En esa playa hermosa de ensueño, bajo la sombra de un verde hogar Yo conocí de recuerdo a las flores, en esa isla del sueño ideal Y es más bella que una fresca rosa, pero el destino me la arrebató Y desde entonces yo aprendí a olvidarla, porque Capri me robó el corazón Al llegar la primavera, toda vestida de azul Me pidió que le dijera, solo una palabra de amor Me contestó, es mejor que te alejes, a darle un beso en la mano yo vi Ella llevaba un anillo en el dedo, así le dije yo adiós a Capri Y con todo gusto, un bonito saludo, para toda la gente de los pueblos y del río de Sonora Al llegar la primavera, toda vestida de azul Me pidió que le dijera, solo una palabra de amor Me contestó, es mejor que te alejes, a darle un beso en la mano yo vi Ella llevaba un anillo en el dedo, así le dije yo adiós a Capri Y ya nos vamos, pero regresamos No queda más Díralo, díralo, díralo Jalele, jalele, jalele Jalele, 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 jalele Jalele, 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 jalele Jalele, 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 jalele Jalele, 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 jalele Jalele, 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 jalele Jalele, 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 jalele Gracias por ver el video.